Un poco compartir con ustedes, especialmente, bueno, un texto, el fin de semana hay distintas lecturas, pero bueno, voy a tomar la de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 2, del versículo 1 a 11, que nos relata un poco lo del suceso de Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar, de repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén, judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oiría hablar en su propio idioma. Bueno, la lectura continúa, también de hecho de los apóstoles, pero un poco centrarnos en esto, justamente Pentecostés, es eso, es el Espíritu Santo que desciende en la iglesia reunida en oración. Es renovar en nosotros también el Espíritu Santo que lo recibimos en nuestro bautismo y el Espíritu que hace en el verdadero cristiano es como el motor que hace funcionar una máquina. Bueno, es el motor que hace funcionar a la iglesia y que nos da a nosotros la fuerza para la misión, la fuerza para testimoniar. Y podríamos preguntarnos si a nuestra vida le falta fuerza, le falta entusiasmo, le falta dinamismo, le falta fuego. Preguntarnos, ¿hemos intentado cambiar invocando frecuentemente y cada uno de nuestros días al Espíritu Santo? Una pregunta para preguntarnos como cristianos y como católicos. Si lo hacemos de veras, especialmente las cosas van a ser diferentes en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Y un poco lo decía Mauro, yo siempre lo digo, al Espíritu Santo es por ahí al que menos le rezamos, le rezamos al Padre, al Hijo, a Jesucristo, a un santo, una santa, a la Virgen, a la Virgen, a la Virgen, a la Virgen de la vocación, Hago esta oración para compartirla con ustedes y finalizar el micro parroquial. Señor Jesús, abre nuestro corazón resucitado, lleno del fuego del amor del Espíritu Santo, y derrámalo en nuestra vida. Sopla en nosotros para que todo nuestro ser sea transformado con la presencia santa y podamos vivir como a Dios mismo le agrada. Que descienda también sobre todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y bueno, y será hasta la próxima semana. Gracias.